Señores, el desayuno de TRFM en la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales. Favor de compartir la transmisión, darle me gusta. ¿Cómo que se llama? Dorca Castillo, candidata a diputada del PRD. Él es esposa de Miguel Invesi, ¿verdad? Esa era la esposa de Miguel Invesi. De Miguel Invesi, creo. No sé si es esposa todavía. No manejo el tema. No, yo ya sé que... Sí. Entonces, señores, invitarle a que comparta la transmisión, darle me gusta, hacer sus comentarios, participar ahora mismo del live en TRFM. Háganos crecer. Vaya también a Brilla Comunica, que también sigue creciendo. Ya somos más de 4.800 seguidores y sigue subiendo. Y se puede comunicar con nosotros a través del 809-240-6999 para hacer su denuncia. ¿No está ya haciendo una denuncia? Después de Semana Santa, me dicen la gente de Ramfie, que quieren venir a una entrevista. Oh, pero claro. Pero sería un lujo tener a Roque Espaya aquí. No, pero son los de aquí. No, pero por decirte algo. Los locales. No, excelente. Con ellos conseguimos que vengan. No, pero podemos conseguir, claro. No, yo... O sea, eso no son la gente de Robinson. Ah, sí, sí. Al Cibia de Robinson. Al Cibia de Robinson. Claro, claro. Sería un lujo tener a la gente de ese partido, pero sobre todo a Roque Espaya, señores, que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre preparado, un empresario. Ese tipo es millonario. Millonario, millonario. No es un tipo que está ahí por pasión. No es un tipo que está ahí por otra cosa. Entonces yo le envié un videíto a Rossi sobre una rueda de prensa que se diera ayer en Santo Domingo, sobre todo en relación a estas prohibiciones. Los empresarios están quejando y el abogado Brito está acompañándoles, que me imagino que deben ser también los empresarios que están aquí, porque son a veces los mismos. Esa gente que se dedica a esos eventos por los regulares está en todo el país. Están demandando. Sí, están demandando. Sobre todo porque están diciendo que fue algo arbitrario, que simplemente fue una prohibición de Boca porque no le ha llegado ninguna notificación ya que ellos ya tenían permisos. Entonces se conmovieron a la Marina de Baratar. La Marina de Baratar y también esta resolución que prohíbe las fiestas cuando ya el propio gobierno, a través de varias instituciones, había emitido permisos. Claro. Entonces eso hay que respetarlo. Y si usted quiere derogar un permiso, tiene que notificarme de manera física con algo, no de Boca. Yo creo que mi primo Chus Vázquez Martínez quiere irse con que la gente lo recuerde. Yo creo que sí. Ahora que con el dinero que se va a ir. Vamos a ver la rueda de prensa. Sí. Ay, mi madre. Entonces la tenemos ahí entonces. Esta rueda de prensa que se diera ayer en Santo Domingo, reitero, productores de eventos, se centraron por la prensa de restricciones de darle de las fiestas en las playas en esta Semana Santa. Ya la tenemos. Vamos a verlo. ...cancelada, que dicho sea de paso, no es porque... Entendemos cancelada porque no se nos han entregado los permisos, porque hay un silencio por parte de las autoridades. Pero en ningún momento se nos ha hecho llegar ninguna comunicación de manera oficial que establezca que las actividades han sido canceladas. Escuchamos una rueda de prensa. Escuchamos al ministro de Interior y Policía hablando sobre el tema. Escuchamos al ministro de la Presidencia hablar sobre el tema. Pero ninguno de estos empresarios que están aquí ha recibido de manera directa y formal una comunicación en la cual se le cancela su actividad. Simplemente se han restringido de entregar la permisología en lugares incluso que no están en playas. Como es el caso, repito, de la actividad de Ecuadorio, que es una actividad donde hay 70 muebles donde las personas no iban a estar en la playa, sino en un espacio privado, en un espacio que no era ni siquiera de arena, sino un área verde de una... Sí, buenos días. Igualmente para ti, hermano. Todos bien, todos bien. Te habla Sandy desde Río San Juan. Ah, Sandy, ¿cómo estás? Sí. Estamos bien, estamos bien. Qué bueno. Te estoy llamando. Estoy al aire. Sí, estás al aire. Te estoy llamando porque nosotros hemos enfrentado una situación aquí en Río San Juan, la Confraternidad de Pastores. Ok. Y es simultáneamente con el día que ha consagrado morir a San Juan de Ciudad de Dios por resolución, se montó un evento de carnaval en que es una fiesta adicional que se hace aquí. En esto, el ayuntamiento nos pidió que la hiciéramos simultáneamente en la misma semana. La Confraternidad, pues, entendió que son dos fiestas distintas y que no se pueden celebrar aunque sea un día por el medio. No podemos entrar en esa dicotomía, no podemos entrar ahí. Después de varias conversaciones, incluso con nuestro amado cargador de turismo, Amilo Medina, pues, la Confraternidad decidió retirar el día y cederle al ayuntamiento porque no podemos continuar en estas luchas y a los días que están acercados. Creamos aclaración porque lo vamos a hacer aquí también en el pueblo que no es que estamos en contra de que alguien celebre su fiesta, sino que la Confraternidad no puede celebrar dos fiestas totalmente muy diversas. Claro. Tenemos una resolución del ayuntamiento que nos faculta que el tercer sábado de abril se declara Río San Juan Ciudad de Dios. Por ende, no podemos ni aunque sea se pare ese día a la otra actividad y se comience al otro día, no podemos entrar en esto porque usted sabe de eventos y los eventos llevan una logística antes, durante y después de los eventos. Entonces, ¿sus fiestas religiosas coincidió entonces con el sábado santo? No, no, no. No. 20, es en 20 de abril. Estamos hablando de abril. Ah, ok, 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 ok. Estamos hablando de abril. Entonces... Estamos hablando de abril. Abril, entonces, ¿cuál es la situación entonces? Ah, ok, lo que pasa es que coincide con una fiesta popular en Río San Juan. No, no coincidía. Por asunto de algunas... La llevaron ahí. Fueron adelantando, adelantándola hasta que la llevaron allá. Ah, ok, ahora entiendo. Por eso la hagamos en abril, porque ellos regularmente la hacen la semana, en los meses de febrero, marzo. Por algunas situaciones, tú sabes, política, asunto, el alcalde actuar se va, muchas situaciones, diversas. Pues ellos tomaron ese mismo fin de semana que he tocado el fin de semana, juez. Nos explicaron, pero no podemos entrar en celebrar en un pueblo tan pequeño como este dos fiestas totalmente contraria. Entonces, estamos haciendo la aclaración, porque sabemos que tu programa también llega para acá. Esta noche ya lo va a hacer por los canales de aquí. Que la confraternidad no es que está en contra de que alguien celebre su fiesta. Lo que queremos es que nos respeten nuestro tiempo. con mucho esfuerzo pues logramos conseguir que se nos conceda una resolución. Sí, sí, sí. Aprovechar, aprovechar, Sandy, que tú estás ahí. ¿y qué tipo de fiestas es la que van a celebrar cercana a la de la confraternidad? ¿Cómo? No, no, el carnaval. Carnaval o carnavarengue, la que se llama carnavarengue. Ah, ok. Y eso no pasó ayer. No, ellos la celebran allá. Ellos la adelantaron, es lo que está diciendo Sandy, que la han ido, lo fueron adelantando, cambiándola de fecha, pero si ya coincidía con una resolución que había emitido el ayuntamiento, creo que debieron de respetar. De respetar esa resolución y ponerla anteriormente, que no chocaran una con la otra. tú sabes que este es un pueblo, luego de que la terrena, pequeño, que no se puede dar el lujo de hacer cosas sin que una choque, o sea, no tenemos espacio físico y no podemos nosotros como cristianos caer en esa tentación porque cualquier conflicto entonces no podría venir a nosotros. Claramente, claro. decidimos moverla y orar a Dios para que Dios dé el entendimiento a esas mentes que tal vez de una manera no entiende el efecto positivo que tiene cuando se celebra algo para Dios. Así mismo. Aprovechar, Sandy, que tú nos estás llamando desde Río San Juan. ¿Cómo se escucha la emisora ya? Aquí se escucha en el asunto de la internet. Yo la escucho bien. Nunca le he localizado, tal vez, así yo me contacto contigo por internet, te veo a veces por la página. Y agradecer también al amigo Camilo Medina quien también intercedió como turismo pero no pudo tener ningún resultado. Ok, ok. Bueno, pues muchísimo... Está bien, hermano. Bueno, la orden. Muchísimas gracias por tu llamada. Usarles de medio para aclarar las situaciones. Mandé las informaciones por WhatsApp y todos los movimientos. La vi, la vi. Nahuas, ciudad de Dios y Nación de Dios ayudarnos no pudimos y decidimos pues dejar eso. Ok, pero la movieron para entonces la próxima semana de ese día. ¿Cómo? La movieron... ¿Para cuándo la movieron la fiesta? La movimos a petición del síndico entrante para la próxima semana. Ok, sería 27 de abril, 26 de abril más o menos. Sí, fue aquí electo por el PRM junto de un regidor llamado Rubén Santos que son muy cercanos a la confraternidad. Nos pidieron que decidiéramos ya el estar pues en oración y en asunto porque íbamos a perder un tiempo que nos pusiéramos a organizar y que ellos nos van a dar todo el apoyo necesario para que iniciéramos a después. Bueno, pues muchísimas gracias a Sandy desde... Me saluda a mi familia allá en Río San Juan que estamos bien aquí. Así es. No, pijen es famoso. Bueno, muchísimas gracias Sandy. Tengo mucha familia allá en Río San Juan. Bueno, ahí estaba... Al igual que en Pueblo Nuevo de Baoba del Piñán. Sí, sí, sí. Desde Río San Juan, señores. Bueno, señores, no hemos leído ningún titular. Vamos a leerle algunos titulares el día de hoy sobre todo porque hay bastante. Plena Semana Santa, señores. Aquí en las terrenas. Nos informa Pijín que el día de hoy a las cuatro de la tarde será lanzado el programa... ¿Cómo que se llama ahora? El programa de Semana Santa Segura. De Semana Santa Segura que tiene otro nombre. Sí. Semana Santa por la Vida o algo así que tiene. Procuradora propone pacto sobre el sistema carcelario ahora. Pero venga acá. La Procuradora General de la República estimó que el esfuerzo no solo puede ser del Ministerio Público sino de todos los órganos del Estado y de la sociedad. Siempre se llama la sociedad cuando se es incapaz. Guillermo Moreno buscaría a Senado en el Senado redireccionar el 4% de la educación y eliminación del barrilito. Han evacuado a 340 estadounidenses de gente. Eso lo hacen todo. Han evacuado 340 estadounidenses desde Haití. Quieren dejar Haití solo y no lo quieren dejar a nosotros. El país requiere subespecialistas para el manejo de traumas. Pagos en remesas se multiplican en el sistema financiero. Las bandas armadas se han adueñado ya de Puerto Príncipe. Ya han hecho renunciar a dos de los que nombraron para el Consejo de Gobierno y ayer quemaron una escuela. Las bandas no quieren orden en Haití. La única forma de entrar a Haití y pacificarlo es ante una intervención militar y hacerlo. Pero Estados Unidos tiene demasiados problemas ahora para venir a resolver el tema de Haití. ¿Bien? Sobre todo los miembros de la OTAN. Elecciones del 19 de mayo el candidato con más edad tiene 85 años y el más joven 24. Organismo de seguridad y rescate preparado para operativo Semana Santa 2024. Madre se queja por falta de apoyo para su hijo. Ex administrador de la Procuraduría General de la República admite culpabilidad y asegura hacía todo por orden de Jean Alain y Cano. Oh, y usted? Ellos eran los jefes suyos. Usted lo hacía porque usted quería. Ahora todo el mundo está confesando. No va a devolver no. Sí, bueno, parece que sí. Bueno, por lo menos el hijo de Macarrillo va a devolver 120 millones. Miren, Germán, sobre la institución de Coronela de la Victoria es un asunto policial. Fallece otro de los menores afectados por el carnaval en Salcedo. Ya van ocho, señores. Ayer falleció otra víctima de esa gran tragedia. El gobierno de Haití extiende hasta el viernes el toque de queda. ¿Y cuál gobierno? Detienen en Colombia a 11 personas por tráfico de migrantes que incluyen ARD. Según Miran Germán, son 300 los agentes penitenciarios renunciantes. Oh. Juez condena a ex agente por violencia contra mujeres transgénero. Gestiones sobre nuevos líderes en punto muerto baja el interés de jóvenes por estudiar bioanalistas. Pero no le pagan nada. Los bioanalistas son la tontería que le pagan. Un trabajo tan delicado, señores. Y que hay que tener bastante preparación, no es cualquier cosa. Le pagan tontería. Igual que los agrónomos, ¿quién quiere estudiar agronomía ahora? En un país agrícola la gente no tiene estímulo para estudiar agronomía. No, se están viendo todos por agrimen son. Sí, señores, pero esto es un pueblo que va mal. Cuando deberíamos estar incentivando, sobre todo en los campos, que los jóvenes, becas, eso debería ser gratis, estudiar agronomía. Agrónomos. Y tan buenas universidades que hay en ese sentido. De hecho, ya Elisa, el Instituto Superior de Agricultura, se convirtió en una universidad y ahora también está en San Juan. que debería estar en todas las provincias, ese gran instituto de agricultura. Autoridades buscan vicecónsul dominicano por abuso sexual a una menor, vicecónsul de Haití. Está siendo buscado, bueno, se tiene que tener dinero para irse para cualquier parte en el mundo después de vender tantas visas. Japón venderá aviones, casas. Presidente Abinader, el ministro Bonilla inauguran un nuevo centro regional de la UAS en Azoa. ¿Cuándo? En Samaná. Autoridades dan por muertos a los seis desaparecidos en Baltimore y suspenden el rescate. Señores, ¿qué traje iría en Baltimore? Un carguero, ¿eh? Se colusionó con un puente y lo derribó. El puerto de Baltimore, clave para el comercio marítimo de Estados Unidos. El próximo Eclipse Solar será una oportunidad única para los científicos. Biden ordena reconstruir el puente de Baltimore tan pronto como sea posible. Shakira convoca a miles de personas en el concierto gratis en New York. Ay, en New York sí se pueden celebrar la fiesta, ¿verdad? Aquí no, Chubasquez. Ay, no tiene que ver para allá, para Nueva York, ¿verdad? No. Ay, no llega tan lejos. Estudios revela que uno de cada seis niños es acosado en Internet. acciones de empresas en redes sociales de Trump aumentaron más de un 16% el primer día de cotización, señores. Productores de eventos se enteraron por la prensa de restricciones de fiestas en las playas en Semana Santa. Los productores explicaron que habían empezado el montaje de las fiestas. Aquí estaba montada ya. ¿Qué va a pasar, señores, sobre ese sentido? ¿Eh? Echarse para atrás nuevamente. ¿Por qué solamente algo así lo puede tomar alguien improvisador? Porque después de usted haber dado permisos a través de los ayuntamientos, a través del turismo, de quien sea, medio ambiente. Entonces, desde el gobierno, faltando dos días, decir que no hay fiesta. Ya, unilateralmente. Oh, pero como decía Mariana, tiene que haber excepciones. Un polo turístico no se puede tratar igual que Boca Chica, igual que, digo, que también Boca Chica es un polo turístico. Pero tiene que haber excepciones. La estrellana no puede ser tratada como cualquier lugar. Si se va el lunes. Bueno, yo creo que sí. Lo deben de cancelar el lunes. Mire, candidato a diputado Guillermo Acer que estaba en Sanche en una velada de boxeo. De boxeo. A propósito, hay un evento de boxeo aquí en este mes, el próximo mes internacional. Bueno, que bueno. Guillermo Acer tiene que ponerse los pantalones. Sí, porque a partir del lunes la lucha viene seria. La lucha viene dura. Y tiene una gran oportunidad, Guillermo. Sí. Una gran oportunidad de ser diputado. ¿Taría dando habichuelas o no estaba solo bien de boxeo? No es teñoso, Guillermo no es teñoso. No, tienen que dar habichuelas ahora. El que no dio sus libritos de habichuelas con una batata adentro y una cosa el lunes. Pero antes daban eso, esos kits. Sí. ¿No lo están dando ustedes? Guillermo tiene que... Antes daban esos kits de habichuelas. El que no dio habichuelas... Digo que ahora... El que no dio una libra de habichuelas con una batata y una de azúcar el lunes que no sale. Yo ayer fui al supermercado y gastamos dos mil pesos para una habichuela. Dos mil y pico de pesos. ¿Cuánto gastas? Pero para tres gentes. Para tres gentes, no. Porque tú ni a los vecinos ni a los vecinos le das. No, no. Todos los vecinos ya comen habichuelas. Además que yo no... Tú no vives en la calle 2. Aquí se hace para... ¿Tú no vives en la 2? No, en las habichuelas no se dan. Hay una regla con las habichuelas. Tú no puedes repartirlas mucho. No, tú no puedes repartirlas. El manjar no se reparte. Ni a los vecinos. Sí, a los vecinos más cercanos. Pero tú yo duras dos semanas comiendo habichuelas. Hay cosas que no se comparten. No, las habichuelas son demasiado... son demasiado sabrosas y sobre todo frías, señores. Aunque debemos ir comiendo las habichuelas, recuerda, donde Mariana. Sí, no es viernes. Sí. Entonces, señores... A la mía que me le eche bollo. No, que te le eche lo grande también, que Mariana lo cuela. No, yo no bebo chocolate. La medida que tomó el gobierno esta Semana Santa de restringir las fiestas masivas públicas o privadas en las playas fue calificada como discriminatoria y clasista. Sí, clasista, porque en esos lugares turísticos cerrados, por ejemplo, en Playa Nueva Romana, en todos los cerrados, en Tocana, en Tocana, que no entran los pobres, hay fiestas. Hay fiestas. En todos los lugares. Yo te digo a ti que esto es un gobierno por parte de los productores y empresarios de estos eventos. Representantes de las diferentes empresas organizadoras de los eventos en Semana Santa dijeron que se enteraron por la prensa de esta medida debido a que ninguna autoridad se les acercó a notificarlos oficialmente. Entendemos que están canceladas porque no se nos han entregado los permisos. Una notificación en el aire. Sí, porque hay un silencio por parte de las autoridades, pero en ningún momento se nos ha hecho llegar ninguna comunicación de manera oficial que establezcan que las actividades han sido canceladas. Explicó el abogado José Martínez Brito, vocero de estos empresarios. asimismo explicaron que ya tenían algunos permisos de las alcaldías y medio ambiente y habían empezado el montaje de las fiestas. Sin embargo, no han podido continuar porque las entidades encargadas de emitir los demás permisos han hecho un silencio sepulcral. sepulcral. Ninguno de estos empresarios ha recibido de manera directa y formal una comunicación en la cual se les cancela su actividad simplemente se han restringido. de qué yo me enteré ayer no sé quién fue que lo dijo sí creo que fue Casals que tiene mucha información gubernamental que estas reuniones en torno a estas prohibiciones que se iban a hacer se habían estado dando con la asociación de hoteles y restaurantes tú sabes con el entorno clasista lo de arriba y que ya se sabía que se iba a tomar la medida pero que ellos no habían dado la información mira cómo esta gente se reúnen toman decisiones por los demás sin tomar en cuenta las consecuencias que esto puede generar ellos se agencian sus propios permisos para ellos la asociación de hoteles de restaurantes junto con el gobierno entonces a los de abajo simplemente se les dice ustedes no tienen derecho a divertirse pero lo que yo te digo porque un empresario vamos a suponer que la asociación de hoteleros en República Dominicana decida reunirse para plantear la situación que ellos tengan o que crean conveniente pero un agente de barrio como el ministro de interior y policía que conoce las culturas y las tradiciones de Enagua Río San Juan República Dominicana las terrenas la cultura la costumbre de su país y que sabe que la gente trabaja el año entero para Semana Santa para Semana Santa eso es igual que para la Navidad que tú le digas a la gente en Estados Unidos se habla del pavo pero que tú le digas a un dominicano que en Navidad no va a tener cerdo exacto en su plato en su mesa que tú se lo vas a prohibir la gente hace de todo en Navidad puede comprar manzana cerdo claro lo que es la costumbre lo que le enseñaron entonces Semana Santa tú puedes decir bueno vamos hacer una vamos a regular los espacios pero no la prohibición total entonces yo creo que el ministro de Interior y Policía que podía escuchar la propuesta del sector empresarial pero vamos a reunirnos con los alcaldes claro porque los pobres también tienen la oportunidad de gozar y la gente y es una tradición que todos los años la gente hace su fiesta un ejemplo ayer hay una fiesta que se hace después de Punta Popi con grandes inversiones y eso no se planifica en dos días claro y eso lo saben todos en el país que eso se hace y la Semana Santa se empezó a celebrarse ¿cuándo? ¿ayer? no eso no fue ayer este año el año pasado pero Dios mío Dios hay que ir acumulando experiencia y saber que se debe hacer cada año por eso es que la cosa deben planificarse usted no puede estar inventándose cosas de acuerdo a la situación de ese momento ¿cómo usted puede jugar con un evento de tanto tiempo? y con el permiso de la villa de los dueños de villa pues están prohibidos en privadas y públicas fiestas privadas y públicas con el permiso de los dueños de villa los hoteles tenían cierta garantía que impedían muchas cosas que impedían muchas cosas en el proyecto de Barcones creo que este pelotero de Semana tenía una villa y creo que tuvo que venderla porque hay ciertas condiciones que le ponen en algunos proyectos que para comprar tiene que ser a través de otros porque no le venden entonces la villa que eran un estilo de gente con tru y de lujo para ellos descansar y para ellos vivir cómodos ya la convirtieron en hoteles y ahí le permite que cuando tú alquilas ahora que se está cobrando por cabeza son 10 a 100 dólares por cabeza ahora se cobran en modalidades de hoteles muchas villas eso permite que mucha gente pueda llegar a las terrenas y que se juntan 10 o 20 gente vamos a crear una villa y si coge tiene capacidad para 10 llegan 20 porque pagan por personas llegan 20 entonces ese grupo de 20 le dan duro a esos desfiles y a esas cosas dice Juan de Peña buenos días el asunto radica en la falta de coordinación el alcalde se encontró más en darse se concentró perdón en darse publicidad que en organizar realmente con ideas el fin de semana dice Juan de Peña Rafael Martínez Guzmán buenos días buenos días para usted también Geraldino de la Rosa Dios los bendiga Junior te informo que en la confraternidad de pastores de Río San Juan tuvo que mover el día de Río San Juan Ciudad de Dios porque el síndico quería que celebráramos junto al carnaval de aquí violando una resolución de los regidores ante el conflicto con el ayuntamiento decidimos mover para el 27 de abril porque no se pueden celebrar dos actividades contrarias la misma semana desde hoy vamos darlo a la luz pública bueno hay un tema en Río San Juan con la celebración de las fiestas pero eso es en abril ya se pusieron de acuerdo ya se pusieron de acuerdo y van a llegar entonces van a celebrar una semana una del 20 que es la del pueblo y la hora de más entonces la van a celebrar el día 27 de abril señores entonces seguimos con las informaciones reitero hoy a las 4 se va a dar inicio ya lo que es el programa de prevención de Semana Santa con todas las autoridades vamos a tratar de estar por ahí nos informa que el alcalde Eduardo Esteban Polanco estará por aquí mañana pues afinando algunas informaciones porque ahora hay que aclarar todo ahora hay que dar un paso hacia atrás ahora hay una confusión ahora no se sabe que es lo que va a pasar con Semana Santa alguien me decía que si prohíben las fiestas se fuñó Semana Santa porque ¿qué sentido tiene? ¿cuál es el sentido? sobre todo por el sentido que se le ha dado a Semana Santa en los últimos 20 años no es algo de ayer no, eso es viejísimo de todo un tiempo la Semana Santa se han convertido desde que yo tengo memoria en la Majagua se vienen celebrando Semana Santa con Discolay con bebida con comida con todo que se organice que se regule otra cosa pero aquí la Semana Santa es fiesta y fiesta que tiene que haber controles y romo y cerveza en botella en funda negra los días de claro los días más tranquilos que tienen que aprovechar a esos grandes celebradores organizadores de eventos que no se lleven todo el dinero que dejen dinero que aporten a la policía que incluso se hagan cargo del 50 o 70% de la seguridad de sus fiestas que al otro día recojan la basura y reitero y cobrarle bastante por hacer sus fiestas aquí sacarle provecho económico pero no simplemente prohibirla porque entonces estamos matando estamos también quitando la oportunidad a que mucha gente en la tercera mejore su situación económica usted sabe la situación económica que tenemos al día de hoy para este gobierno salirle con esa medida discriminatoria antitrujillista anticonstitucional ante todo es que lo que Mariana expresó pero por favor la falta de coordinación también comunicación porque el ministro tenía que antes tomar una decisión comunicarse con los alcaldes comunicarse con los alcaldes que permiso ustedes han dado con todos los pueblos como vamos 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 a hacer oh pero ven acá unilateral cuáles cuáles fiestas son que se van a hacer así no se puede pero no tomar una decisión trujillita dándole orden a la Marina de Guerra como que una cosa que no que era por primera vez que se iba a hacer como que hubo una invasión de los terrenos de los 60 metros y había que venir de repente militarizando a resolver la situación que por eso es que yo digo que hay cosas que tú no la puedes dejar pasar tú no puedes ser un ogro tú no puedes ser arbitrario pero tú tienes que darte a respetar el alcalde es el presidente del pueblo ninguna autoridad castrense está por encima de la autoridad del alcalde entonces si yo emito un permiso como alcalde como sala capitular le emito un permiso a alguien para que pueda construir algo provisionalmente en un lugar específico y otra institución viene y le destruye lo que yo le he dado permiso para hacer me está enfrentando directamente me está pasando por encima entonces ¿qué yo puedo hacer? solicitar la remoción la remover a esa autoridad ¿por qué no me está respetando como autoridad? no es que yo estoy por encima de ellos ellos están por encima de mí no hay que respetarse como institución yo acabo de dar un permiso y tengo el derecho de hacerlo porque este es mi territorio yo lo controlo hay que darse a respetar quien dirige la marina aquí debe ser removido inmediatamente es que si una yo la va a salir y va a donde el comandante a pedirle el permiso de la salida exacto y tú sabes que en tu territorio a ti se te respeta y es lo que yo digo en estos tiempos en que hay transformaciones de las instituciones modernización y que se han hecho tantas cosas porque el primer paso tiene que ser a la violencia exactamente porque el primer paso no puede ser el diálogo antes de ir a la violencia la comunicación porque tú como encargado de un departamento porque tú tienes la capacidad y la suficiente inteligencia exactamente para enfrentar cualquier situación si dice Wander Gavino que tiene un hombre muy cercano a la alcaldía dice como es de conocimiento general el gobierno dominicano a través del ministerio de la presidencia del ministro interior y policía emitió una resolución que prohíbe las actividades o fiestas masivas en los litorales de las playas en la república dominicana en ese mismo orden es preciso aclarar que nuestro alcalde Eduardo Esteban Polanco se encuentra realizando las gestiones necesarias a los fines de que desde el gobierno se emitan las autorizaciones correspondientes para la realización de los eventos culturales y de las actividades tradicionales que se realizan en las terrenas siempre bajo el orden organización y el respeto a la tranquilidad y a la paz les invito a estar pendiente en unas cuantas horas tendremos más información al respecto lo que si ha estado pasando es lo que yo le había dicho que ya el gobierno y la asociación de hoteles tenían previsto tomar esta decisión pero no lo habían dicho y por eso muchos eventos todavía no tienen todos los permisos se le dieron los permisos de las alcaldías y de medio ambiente pero el de turismo no lo tienen porque ya sabían ellos se habían puesto de acuerdo entonces no podemos tener a un grupito decidiendo sobre los demás no importa no importa que el gobierno o las instituciones se hayan reunido con el sector hotelero o empresarial pero tú tienes en el país un grupo de alcaldes que tienes que convocarlo a esa reunión bueno esto es lo que tenemos de sector empresarial de turismo vamos a ver cómo es que le vamos a buscar la solución a esto pero tú no puedes dar una una resolución porque alguien fue a tu casa exactamente igual que me llamen ahora mismo mira que mataron a fulano y que yo hago un comentario o agarre el programa para ese comentario sin hacer una investigación previa o confirmar con alguien de ese resultado de esa información entonces el ministro de interior y policía después de reunirse con ellos tenía que hacer una reunión con los alcaldes porque es lo que te digo hay una parte cultural histórica de los pueblos de cada municipio cada provincia entonces tú no puedes jugar con eso o llamar a los gobernadores acompañados de los alcaldes porque ¿quién dirige la semana santa a nivel provincial? la gobernadora la gobernadora ¿quiénes dirigen en los municipios? aunque esté la defensa civil policía nacional la responsabilidad el alcalde está encima de los alcaldes claro entonces para organizar una semana santa con eficiencia tienen que haber lazos de comunicación que funcione que funcione y que haya respeto también claro haya respeto no pues yo digo como el alcalde bueno yo te voy a facilitar sí que en tal sitio no pero mira nosotros tenemos un programa que no hay fiesta masiva y si han hecho tantas reuniones para la organización de la semana santa quizá primero que el ministerio de interior de policía sí pero tú no puedes tomar a la ligera como que tú eres el presidente o el dueño de todas las cosas porque dos o tres gente se sentarán a beber un vino contigo sigue la situación bueno vamos a una pequeñita pausa corta y ya regresamos ya con la parte final del desayuno siga escuchando su programa el desayuno cuando vaya a construir rinda su dinero compre en la ferretería hermanos Esteban tenemos blog en todas las medidas vendemos cerámicas de todo tipo cemento varilla artículos de electricidad y plomería pinturas maderas en todas las dimensiones herramientas y mucho más visítenos en la avenida el boulevard número 32b detrás del play y reinauguramos ferretería hermanos Esteban número 2 en la calle mella casi esquina duarte y en el limón de samaná ferretería hermanos Esteban donde rinde su dinero llámenos al teléfono 809-240-6792 rápido servicio a domicilio ferretería hermanos Esteban Amas Autoservi continúa siendo el taller más completo de toda la región todo en un solo lugar balanceo cambio de aceite electricidad automotriz venta de gomas y chequeo general ahora también contamos con el car wash más moderno de toda la zona y mientras atienden tu vehículo date tu cafecito en nuestra elegante sala de espera Amas Autoservi estamos en la avenida boulevard esquina calle de la primera en las terrenas llámanos al 899-738-9496 no des más vueltas llegó el momento perfecto e ideal para crear o remodelar tu cocina nosotros lo tenemos todo Solu Centro cocina en Fresno Tea y Fresno Estepa en tope granito mondariz cocina MDF tratamiento hidrófugo color water drop tope granito Dallas accesorios blue metabox cambia de vida cambia tu cocina estamos en el edificio mediterráneo calle duarte número 41 teléfono 809-240-5265 Solu Centro cambia de vida cambia tu cocina una bella sonrisa define su personalidad y para esto en las terrenas está las terrenas dental group un centro dental confiable con los servicios en prótesis ortodoncia implantes empastes blanqueamiento diseño de sonrisa exodoncia tratamiento de canal y armonización facial las terrenas dental group en la avenida juan pablo duarte plaza italia módulo 4 frente a la sirena teléfono 809-569-5953 las terrenas dental group contáctanos al 809-240-6999 somos el desayuno dorka castillo tu diputada por un mejor samaná partido revolucionario dominicano siga escuchando su programa el desayuno y regresamos regresamos mis amigos a esto que es el desayuno señores saludar a nuestro amigo ahora se me fue el nombre Dios mío me lo dijo ahora mismo Franklin Franklin señores un chofer de Santo Domingo Samaná que nos envía un mensaje de felicitaciones pues y ahí de los corrales sí de los corrales animándonos a que continuemos defendiendo la provincia de Samaná que bueno tengo mucha gente ahí en los corrales amigos también en los corrales claro de eso especialmente de transporte payano ligado ahí con hay un un emporio empresarial ahí en los corrales esa zona ahí está Francis en el transporte ahí está Francis y están los muchachos de los payanos esa gente han crecido que viajan a Santiago y a Santo Domingo ahí está Eva y el transporte turístico también payano payano hace servicios tanto público como privado o sea tanto en el sector turismo como las rutas Santiago tienen sus rutas Santiago pero ahí en esa zona como que se han concentrado todos en esa zona hay un hay grandes empresas de transporte en esa zona la ingeniera Rosa vive ahí que trabajo construcción con ella en alguna ocasión ah yo la conozco que está ligada también al transporte claro porque su esposo era ahí de los payanos ligado ahí sí yo la conozco vamos a tomar la llamada sí buenos días sí buenos días y buen día Dani le habla aquí la garita de Sánchez hey hermano cómo estás y ustedes cómo están bien bien gracias bien gracias a Dios cómo va esa semana santa qué bueno bien hasta ahora está tranquilo mañana para adelante el movimiento fuerte ah bueno bueno yo le llamo para hacer un llamado sí bueno no sé si se le podría llamar medio ambiente o cómo se le podría llamar porque eso aquí no está funcionando esa autovía de nordeste todas esas caobas todos esos árboles están quemados yo antes de allá estaba para la capital y había un fuego terrible ahí todos esos árboles estaban quemando todas esas matas de caobas que en la autovía y unos kilómetros atrás yo venía y le pasé una guagua medio ambiente por el lado pero yo digo que no están haciendo sus funciones esa gente porque mucho fuego y da mucha pena eso mucha tristeza y pena eso que esa envelleza la autovía y todo eso está quemando todo eso una de las cosas buenas que tenían los colombianos la administración el mantenimiento la vigilancia y la reforestación y la protección y la protección hace mucha falta porque no está pagando no se debe controlar el peaje estamos pagando no, no, lo mismo estamos peor y la autovía y la autovía está todo destruida entonces no tenemos el mantenimiento a veces uno no sabe por qué reclamamos porque reclamamos por el peaje no conseguimos que bajaran el peaje se quitaron sus peajes de sombra ellos mismos cogieron la administración de la autovía a través del pedicomiso van a reservas creo y ahora nos quitaron el mantenimiento de la vigilancia bueno, pues muchas gracias no, gracias gracias a usted que mala suerte ha tenido esa mano este hombre interrumpe no, conversando conversando con el señor porque es que es verdad ese descuido que tiene el BTA es una cosa increíble y le hemos hecho varias veces el llamado y entonces ahora cuando se le habla a Jean-Louis dice que esa es su responsabilidad ¿y de quién es ahora? no quede el comipol quede obras públicas pero venga acá y usted no es el administrador de la carretera por eso era que funcionaba con el BTA porque el BTA era un solo administrador y tenía instituciones que estaban por debajo de ellos y resolvían no, no, no ahora que quiera mocha la baranda mocha la baranda construya en los lugares que no le corresponde tira basura tira escombros tiran cemento si hay un hoyo duran meses para resolverlo si se bota un gasoil duran un tiempo para resolverlo el BTA era totalmente eficiente que te llevaban presos si pero eran eficientes eficiente del servicio nadie se puede quejar del BTA ahora no tenemos el peaje más barato del mundo y no tenemos la eficiencia que tenía pero aguanta que falta poco aguanta que falta poco saludo para Juan Fermín saludo para mi amigo Juan Fermín el primo Randy era que decía aguanta aguanta que falta poco sí entonces si usted tenía no recordarle a la gente que ya en plena semana santa porque no queda el programa de mañana solamente sí la calle la ballena es de una sola dirección salida al campo de gol para que la gente lo tenga pendiente no hay doble vía en esa zona y los que van a la bonita no tienen que salir directamente al boulevard sino que van a salir a la bonita se habilitó todo el tramo la carretera de golf se hizo una limpieza para el acondicionamiento de de la calle tenemos algo el acondicionamiento de la calle interna del campo de golf y van a haber dos salidas una que va a salir al boulevard y la otra que va a salir a la bonita para que la gente que va a la bonita no tengan que salir al boulevard bueno yo tenía este temita pero creo que no es conveniente ahora en semana santa hablar de cosas negativas aunque no es negativa para aquellos que lograran deja tu cosa deja hacerlo deja eso para el lunes si pues en 6 minutos no hay tiempo para llamarle la atención a este gobierno deja eso para el lunes no me traiga entre hoy y mañana ni cosas negativas pero no es negativa ni de política porque si tu hubieses salido ahí no hubiese sido negativa ni de política pero dale entonces si mira el gobierno se ha dado la tarea de favorecer a sus compañeritos los ha llegado a través de pensiones y no de cualquier pensiones estamos hablando de pensiones que van desde 50 mil 30 mil hasta 150 mil pesos pero empleado de toda una vida no 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 ha llegado a alguien la peluquera de un senador el chofer de un senador el amiguito de un senador el amiguito del síndico no ya tu estas especulando ok estamos especulando me gustó esa respuesta hay pensiones de 6 mil pesos está bien vamos a juzgarla ahora sigue defendiendo lo indefendible de 6 mil pesos siguen defendiendo lo indefendible de 6 mil pesos para muchas personas que han pasado de más de 60 años no no eso no tiene que ver nada con 60 años mírala aquí la número 22 el decreto es la peluquera de la senadora con 50 mil esa no es de 6 mil de cuando eso de ahora esta semana salieron como 40 pensiones más ustedes han dado como 5 mil pensiones oye de cuánto esta pensioncita y los que trabajan los que aportan al sistema de pensiones a la peluquera probablemente a la peluquera de una senadora 50 mil no eso hay que revocarlo en uno de los choferes de la senadora 40 mil ha llegado la senadora con 25 mil y de dónde esa senadora es asistente en la oficina senatorial con 25 mil es dirigente del PRM en Tamayo con 35 mil es dirigente del PRM en Galván con 35 mil solo en esos 6 son 210 mil pesos mensuales equivalente a 2.5 millones por año eso eso le van ahí está bien eso no está bien eso le van a dar para atrás van más de 200 decretos con más de 60 mil pensiones no esas pensiones de 6 mil pesos miles no cumplen con la ley no tienen ningún sustento a todas son pagos a dirigentes y militantes a todo eso que no cumplen con la ley hay que darle para atrás imagínense cuántos cientos de millones a esa persona que si merecen una pensioncita de esas que le están dando está bien pero a esa gente que pueden trabajar y que tienen una edad de trabajo eso es ilegal mira esta sin apellido y esa senadora está activa o pedió no sé mira esta sin apellido una pensión sin apellido jorgensen 0001-1321-570-1 150 mil pesos oye que pensión ah pues una diputada luisa marina aufan díaz 110 mil esa no hay de aquí mariela sánchez guerrero de la cruz o de cruz 120 mil marlene altagracia boves lópez 100 mil modesto arturo gil rosario 100 mil llego rosy juana maría piña roberto 180 mil guionizo martínez pijín ah pero tú me has dicho tú tienes tu pensioncita de 80 ya yo veo que es un grupo es un chimerío no 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 esto es mentira juana maría piña romero de familia no 012 079 84 6 guion 8 para que vean que no estoy bromeando bromeé con lo de pijín 80 yo quisiera yo que le dieran una de 200 ricardo esequiel bruno mateo con 60 nelson antonio medina medina de 35 mil augusto godofredo rodríguez torres con 120 mil belkis antonia gonzález rodríguez 60 mil ese diputado también y rafael arturo rodríguez socias con 60 mil mientras lo que pagan reitero probablemente se mueran sin recibir su pensión y este presidente porque es el presidente está generando tu dinero mi dinero a diestras y siniestras sin ningún sustento legal solamente por populismo y politiquería y querer ejercer simpatías de la gente a través del dinero del hogar público es un abuso tú tenés socorro por si acaso socorro que el de el de los pobres no yo no estoy en eso a mí habrá que hacer una recolecta voy a ver si te inscribo inscríbeme por si acaso por si acaso sí porque te encontré estos intereses estas pensioncitas tú te imaginas una pensión de 150 mil pesos no por eso fuera no fuera de checha eso son pensiones de diputados o de gente que le ha dado una vida entera al país y no se la dan de ese de ese modo no así no presidente no no se despida así esa senadora viene junto con no se despidan así esa viene junto con mi primo bueno señores hemos llegado al final de este día de hoy miércoles 27 de marzo del año 2024 gracias por haber estado con nosotros mañana vamos a despedir con él sí buenas sí buenos días eh habla Dani nuevamente de aquí en la garita ah un minuto ya estamos en cierre estamos cerrando sí debe ser breve sí con respecto a las pensiones eh yo mismo eh tuve una estadia de gobierno de Hipólito trabajando en la administración pública y fue por contrato pero yo lo aportaba a aportaba ¿qué tiempo duraste? al gobierno yo eh eh 16 20 5 años inactivo porque es voluntario y 16 años activo 16 años y no te tocó una pensioncita no nada me mandaron nadie yo llamé a Jenny que no que tengo que esperar 60 años yo oiga yo cobro medicamentos controlados son carísimos entonces uno tiene que morirse obligatoriamente porque tengo que esperar 60 años para disfrutar de eso entonces estoy inactivo porque no estoy trabajando hay que meterse a político claro entonces es un abuso eso bueno muchísimas gracias hermano sí ok gracias gracias bueno hemos llegado al final mañana nos vemos ya con el último programa de esta semana santa eh mañana entonces tendremos al alcalde por aquí dando algunas informaciones hasta mañana todas las mañanas en horario de 7 a 9 el desayuno el desayuno escúchalo por tierra 95.5 FM ADE ¡Gracias!